La suma de apoyo comunitario ha mejorado significativamente la calidad de vida de Don Luis, un adulto mayor que asegura es originario de la zona serrana de Álamo Sonora y vive solo en la periferia poniente de esta frontera, entre el fraccionamiento Pueblitos y Colonia Las Torres. Su caso de abandono social fue expuesto a la opinión pública hace algunos meses y de ahí se volcó ayuda de ciudadanos que dedicaron tiempo y esfuerzo para habilitarle un mejor espacio para vivir. Se ocuparon de alimento y aseo personal. A la fecha, recibe visitas frecuentes de algunos de sus benefactores, con quienes disfruta la convivencia y le hacen más llevadera esta etapa de su vida. Continúa en la cotidiana recolección de cacharros y metales para reciclaje que le permiten conseguir unos pesos para sobrevivir, a pesar de las dificultades que cada vez se acentúan más al caminar, pero siempre con una sonrisa en su rostro que denota que es un hombre feliz. Para Canal 7, el canal de las noticias, Eliazar Álvarez Gastelum.